de la República de China. La República de China, Taiwán, señor Don Jaime Shen, van a participar de este acto de entrega de donativo de máquinas de coser tipo rana y plana por la embajada de la República de China, Taiwán, a Ciudad Mujer. Las palabras del excelentísimo señor embajador de la República de China, Taiwán, Don Jaime Shen. En nombre del gobierno y del pueblo de la República de China, Taiwán, su servidor expresa que siempre hemos estado muy unidos al nombre del pueblo zapatareño. No solo por ser similares en su geografía, sino especialmente porque nuestros pueblos son muy laboratorios y hospitalitarios, lo que nos motiva y fortalece el más firme propósito de contribuir con mi hermano gobierno zapatareño en su camino por alcanzar el desarrollo. Mi gobierno siempre ha apretado su firme respaldo y me suma con presencia contribuir con las nobres obras que la primera dama realiza en el proyecto Ciudad Mujer, en donde se revela en pro de beneficiar a las mujeres zapatareñas más necesitadas, ayudándoles a capacitarse en diferentes áreas con el fin de enfrentarles más herramientas para poder ser más productivas y abrirse puertas en diferentes empleos, tanto es la oportunidad de ser un pilar aún más poderoso en sus ocares, eso, entre otras actividades también muy importantes que han llevado a la Ciudad Mujer a convertirse en un ejemplo de proyecto a nivel latinoamericano, que ha merecido a su excelencia ser carantonada a nivel internacional. En la embajada, trabajamos actualmente en aras de cumplir con el propósito de nuestro gobierno contribuir integralmente con el apoyo para el Salvador, por ello, recientemente tuve el honor de reunirme con la excelentísima señora primera dama, doctora Landa Pignano, y en esa ocasión me comprometí a gestionar el proyecto de equipamiento de Ciudad Mujer con insumos de costura, y hoy estoy muy emocionado de dar fiel cumplimiento de mi palabra y hacer la entrega simbólica del donativo de la maquinaria industrial de costura, compuesto por más de 120 maquinarias, entre las cuales se incluyen planas y ranas como las que hoy mostramos, entre otras, y las cuales esperamos que sean de gran beneficio y contribuye a fomentar aún más el amor al trabajo, que a este nobre pueblo le caracteriza. Le deseo los mejores éxitos y muchas gracias. Enseguida escucharemos las palabras de la señora primera dama de la República y secretaria de Inclusión Social, doctora Panda Piñato. Inicio agradeciendo la presencia de todos y todas por acompañarnos en esta feliz oportunidad, en la cual nuevamente nuestros amigos de la República de Taiwán se solidarizan con el pueblo salvadoreño, y en esta ocasión, particularmente, con los centros de mujeres que en Ciudad Mujer serán beneficiarias directas del donativo que recibimos hoy. Como ustedes saben, Ciudad Mujer es un programa diseñado para garantir una vida digna a las mujeres salvadoreñas, particularmente de aquellas que han estado más excluidas. Una parte importante del trabajo que hacemos en Ciudad Mujer es promover la autonomía económica de las mujeres, dotándolas de las capacidades necesarias para insertarse en actividades productivas que mejoren la calidad de vida de ellas y de sus familias. Así, muchas mujeres han sido capacitadas en talleres de corte y confección, emprendedurismo y asociatividad, entre otros, con el fin de garantizar el desarrollo de sus potencialidades. Esa tarea, la que apoya hoy la República de Taiwán, con la donación de 120 máquinas industriales de costura, que serán utilizadas por los usuarios de estos servicios. Señor embajador, al agradecer hoy la donación de estos insumos, permítame reconocer la solidaridad del pueblo y del gobierno de Taiwán con las mujeres de El Salvador, y asegurar que este apoyo nos permitirá seguir avanzando en un objetivo de garantizarle a la gran mayoría de las mujeres el acceso a una vida digna. Muchísimas gracias. Esta entrega de este donativo consiste en un lote de 120 máquinas industriales entre planas, ranas, cortadoras de tela eléctricas. Con este apoyo, el programa Ciudad Mujer, la embajada de China-Taiwán, reafirman el compromiso de contribuir al desarrollo económico y emprendedurismo de las mujeres. De esta manera concluimos con este pequeño acto, un acto lleno de cariño, donde ha sido presidido por la señora primera dama de la República y el secretario de Incusión Social. Muchísimas gracias a ustedes por su presencia y atención. Buenos días. Gracias.